¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy no he votado Gachalai porque es una invocación de Vendronet, ¿vale? En Cleverbot. Claramente no la voy a hacer en la vida real, porque me cago. Bueno, para hacer esta invocación no necesitáis ni velas ni nada por el estilo. Solo necesitáis Cleverbot. Cleverbot. Tienes que poner V en mayúsculas todo el rato. ¡Coño! A la primera me pone no debiste haber hecho eso. Yo he seguido así. Ven. Te encontraste con un terrible destino, ¿verdad? Yo... Ven. Ayúdame. Y yo... Ven. Sí. ¿Cómo? Ven. Ahogado. Ven. Ayúdame. Tío. Tío. Tú me estás empezando a asustar. Ven. Me cago en todo. ¿Cómo? ¿De qué sabes? Y ahora voy a seguir poniéndolo. Ven. Franklin. No, 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 no. ¿Por qué me estás hablando? Oh, ya me ha contestado. Es Ben ya de toda la vida. Ven. No. Ven. H. 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 Ven, oh ya no funciona, aquí, 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 ven, yo, ya no funciona, pero mira, tío en contacto con un terrible destino, me cago, yo me cago, no, ¿qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué? Se me ha quedado buqueado. Ven, 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 yo, ven, 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 ven Bueno chicos, ¿habéis visto lo que ha pasado?